No te cuentes a oír, que casi no me siente, te pudo a decir Le gusta el bate a la mujer del pelotero, le gusta la barca a la mujer del canicero Y de pistola a la mujer del patrullero, y ya me comero, me está cimiendo fuego Le gusta el bate a la mujer del pelotero, le gusta la carca a la mujer del canicero Y de pistola a la mujer del patrullero, y ya me comero, me está cimiendo fuego La mujer del marinero quiere acrame, la mujer del parateca quiere golpeme La mujer del chofer quiere pa'lacame, la mujer del herero quiere hierrame La mujer del extranjero quiere morirme, la mujer del manicero no con mucho men La mujer del patrullero quiere aplaudar, la mujer del patrullero quiere un rabo Le gusta el bate a la mujer del pelotero, le gusta votar que a la mujer del camicero Y de pistola a la mujer del patrullero, y ya me comero, me está cimiendo fuego Le gusta el bate a la mujer del pelotero, le gusta la carca a la mujer del camicero Y de pistola a la mujer del patrullero, y ya me comero, me está cimiendo fuego Le gusta el bate a la mujer del pelotero, le gusta la carca a la mujer del pelotero Le gusta la carca a la mujer del camicero, le pide pistola a la mujer del patrullero, y ya me comero, me está cimiendo fuego Le gusta la carca a la mujer del banicero, le gusta la carca a la mujer del patrullero, le pide pistola a la mujer del patrullero, y ya me comero, me está cimiendo fuego Le gusta el vaga, la mujer del perotero Le gusta la caña, la mujer del canicero Le pide la pistola, la mujer del maquillero Quítate el romeo, me está guiriendo al huevo Bonga, para bailar, para gozar Hay del carnaval, de madera, un aguardiente Y cerveza, que rico Para bailar, para gozar Hay del carnaval, de madera, un aguardiente Y cerveza, que rico De clase en todo el siglo ¡Dame aquí! Hay del carnaval, de madera, un aguardiente ¡Adiós! ¡Adiós!